...de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, electa para organizar las elecciones del miércoles 9 de octubre del 2024, informa a todo el país, a los medios de comunicación, a la comunidad educativa y en particular al sector magisterial, que a las 5 pm del día 9 del corriente culminaron las elecciones. La comisión electoral, como órgano rector de este evento, organizó a todos los profesores para que tuvieran derecho al voto, los que tenían derecho al voto y así garantizarle el derecho a elegir y ser elegido. La consolidación de los datos muestra una participación sin antecedente en los procesos electorales de este sindicato, alcanzando una votación de 107.255 docentes que ejercieron el derecho al voto de una matrícula de 137.773, que estaban habilitados para un porcentaje de un 77%. Obteniendo los siguientes resultados por Corrientes y sus aliados, la Fuerza Eugenio María de y sus aliados 7.805. Espacio Magisterial Narciso González y sus aliados, 8.751. Sentinela del Magisterio, 249. Corrientes Don Pedro Mil, 347. Corrientes Feli Evaristo Mejía, 443. La Comisión Nacional Electoral desea felicitar a todos los maestros y maestras por su participación masiva, cívica y ordenada en las elecciones internas, con lo cual contribuyeron al fortalecimiento de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Nuestro reconocimiento también a las y a los docentes que integraron las comisiones electorales locales por el por el encomiable trabajo realizado. Gracias, Comisión Nacional Electoral y la ADP. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.